mejor que yo, pero el asunto de poder darle dinero, o sea, que el Estado paga una parte de nuestro retiro, nosotros pagamos otra parte, y luego el empleador paga otra parte. Entonces, vino la reforma del 2020 como intentando, como que fueron los primeros esfuerzos por abatir el asunto de la reforma del 97, que es de la que el presidente nos habla todo el tiempo en sus mañaneras y que señala que Ernesto Cerillo hizo ahí como un chanchullo contra los trabajadores y que entonces, a partir de entonces, ya dejamos de pensionarnos con el 100% de nuestro salario y solo se hizo como una pequeña aportación y se crean las aforas y todo esto. Después de eso viene, yo creo que lo más importante que tenemos que recordar es que en febrero de este año, el presidente de la República presentó una reforma constitucional en tema de pensiones, y lo que nos avisó, o sea, lo que nos avisó por ahí de diciembre, si mal no recuerdo, del 23, fue que iba a haber una gran reforma de pensiones para que todos, todos y todas nos pudiéramos pensionar con el 100% de nuestro sueldito. ¿Qué hubo ahí? O sea, es que ahí fue cuando como que todas las personas dijimos, o sea, yo, o sea, yo, tú, yo creo que cualquiera que escuchó eso dijo, o sea, qué increíble, pero ¿cómo? ¿no? O sea, como que la duda era entre todas las personas era cómo iba a lograr el gobierno federal poder hacer que todas y todos nos retiráramos con el 100% de nuestros salarios. Entonces vino como que el tema de la de la incertidumbre, de cómo le va a ser, cuál va a ser la propuesta, dónde se va a sacar el dinerito, ¿no? Porque si algo hemos visto que falta en este gobierno, creo que ha sido mucho el dinero. Claro. Sí, o sea, y a ver, o sea, este gobierno nos dijo muy claramente que si se combatía la corrupción, alcanzaba para todo y no está alcanzando. Así que o no le salieron bien las cuentas o no están combatiendo la corrupción. Pero bueno, seguimos adelante, como que estábamos todos esperando el proyecto como para ver de dónde iba a sacar el dinero el presidente y cómo nos iba a presentar la reforma. Llega el 5 de febrero como un gran paquete de casi unas, si más no sé si 18 o 20 reformas constitucionales, o sea, de cambios a la modificación que no son cualquier cosa, sino que necesitan una votación de mayoría de dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y luego de ahí ese proceso se va a los congresos estatales, o sea, es un proceso como más amplio que tiene una reforma constitucional. Y cuando vimos el proyecto, lo que nos dijo para empezar fue que, o sea, sí, eso del 100% no era tan real, o sea, sí era un poco fake, porque establecía un límite de 16, o sea, te ibas a poder retirar con el 100% si ganabas menos, o sea, si con los que ganaban menos de 16 mil setecientos setenta y siete pesos. Ok. Eso fue lo primero. O sea, yo entiendo, Manuel, que digas que al grano, pero es que les estoy contando como todo para que puedan entender bien cómo se fue, cómo se fue desarrollando este asunto de las reformas. Sean por favor respetuosos con nuestra súper invitada. No saben, lo, lo que la información que tiene Alma, que tiene que compartirnos, voy a ser bien derecha, si no te gusta, salta del en vivo, ¿sí? Permitan a Alma que tenga que comentarnos, y los que no quieran, por favor, retírense, pero no sean groseros con nuestra invitada, por favor. Adelante, Alma, no les hagas caso. Gracias, Rebe, gracias, Enrique. Bueno, entonces, el asunto es que cuando vimos que tenía este tope de los dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos, después, pues, todos nos fuimos a ver cómo iba a fondear, o sea, de todos modos, imagínense, o sea, imagínense la cantidad de dinero que se necesitaba para todas las personas que 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 van a retirarse en este año o en los siguientes diez años, ¿no? Y de ahí el presidente nos dijo que, pues, bueno, que se iba esto a fondear por medio de, pues, lo del instituto para el devolverle al pueblo lo robado, de los fideicomisos que se iban a extinguir del Poder Judicial, que esos fideicomisos que se iban a extinguir del Poder Judicial, el presidente ya los utilizado para otis, para para todo y para nada. Entonces, este, como que como que seguía la duda de que, pues, qué iba a pasar, porque además una reforma constitucional no es, no nos no nos daba todavía como la la las reglas de cómo iba a fondearse, cómo iban a fondearse esas pensiones. Entonces, de ahí pasamos a, o sea, que que nos nos estaban ahí, que se iban a discutir y que se hicieron foros regionales, hicieron foros estatales en la Cámara de Diputados, porque el presidente mandó las reformas ahí, y luego llegamos al cuatro de abril de este dos mil, o sea, a este cuatro de abril pasado, cuando de repente dos diputados de Morena, Ignacio Mir, y Angélica, no me acuerdo ahorita el nombre de de la diputada. Esa es la presidenta de la comisión, la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Social. De la Cámara de Diputados. Presentan este proyecto de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y es en donde nos dicen que lo que va a ser la reforma es de los de las cuentas inactivas de las personas que están cotizando en el IMSS en el 97 y de las personas que se encontraban, que se encuentran cotizando en el ISTE en cuentas individualizadas, cuando cumplieran las del IMSS 70 años y las del ISTE 75 años, en esas cuentas que estuvieran inactivas y, o sea, sin resolución judicial, lo que iba a hacer el gobierno era tomar ese dinero que estaba en tus Afores ahí en tus cuentas, así que chuparlo y mandarlo a lo que se iba a llamar, o lo que se va a llamar el Fondo para Pensiones del Bienestar, que es el fondo, un fideicomiso, o sea, un fideicomiso administrado por Hacienda y Banco de México. El asunto es que, a ver, si tú recuerdas la discusión de los fideicomisos del Poder Judicial, lo que nos decía el propio gobierno y el presidente es que los fideicomisos son corruptos y malos, malísimos de Malolandia, y así como los fideicomisos del Poder Judicial estaban administrados por Hacienda, estos también. Entonces, bueno, ahí está el asunto, de repente vemos como que está este proyecto, que también, a ver, el primer proyecto sí nos decía que eran las cuentas inactivas y las cuentas activas. De ahí empieza la discusión, empieza como que la alarma, una primera, una periodista empieza a sacar la nota de que iban a expropiar las Afores, y eso fue lo que encendió la alarma de ya muchísimos medios de comunicación y en, sobre todo, como en el público en general, que estábamos así como, pues bueno, ¿qué va a pasar? Cuando empezamos a leer el proyecto, vemos todo esto, y traía unas cositas como un poco duduzas, por ejemplo, que para el fondo se iba a crear un comité técnico que nos iba a dar el asunto de la tasa de rendimiento, porque, y esto tú lo sabes mejor, bebé, porque el asunto de estos retiros es que también son inversiones. Claro, aquí hay que hacer hincapié en dos cosas, antes de que continúes, te voy a hacer ahí un paréntesis cultural. Primero que nada, tienen que entender, todos los que están aquí conectados, que estamos en tiempos electorales. Evidentemente, toda esta información, tendemos nosotros, por desinformación propia de la persona, a comprender lo que queremos comprender, a politizar o a polarizar la información, que si pri, pam, prd, morena, o ponle el nombre que quieras, haz una pausa, y realmente te invito a que escuches y a que leas la información genuina y real, sin ponerle un nombre, ¿no? Porque aquí el que va a salir afectado, al final de cuentas, igual que en el 97, es el trabajador. Perdón, entonces, conforme a todo esto que nos estás platicando, Alma, pues es muy, muy, muy importante que las personas puedan comprender todo el contexto del tema de las pensiones. Sí, es cierto, las afores, y aquí quiero saber cuál es tu postura, amiga. Si bien es cierto, como bien nos lo platica Alma, crearon dos diferentes, yo le llamo así, dos iniciativas de reforma distintas, la que propone el presidente y la que proponen los diputados para poder complementar lo que nos está diciendo el presidente, de dónde van a sacar los fondos. Bien, como bien lo menciona Alma, están pidiéndole a las afores que todos aquellos fondos que no fueron reclamados o que están inactivos de personas mayores de 70 años, los puedan trasladar de las afores a un fondo de pensiones para el bienestar. Hasta aquí todo me parece perfecto. Sin embargo, bueno, tenemos que aclarar una cosa muy importante. ¿Quién maneja las afores, amiga? Las afores las manejan los bancos, las aseguradoras, instituciones privadas. Entonces, aquí un punto que quisiera saber cuál es tu opinión es, yo creo que de cierta forma está bien que ese dinero no se lo queden empresarios o empresas como las afores, en este caso digamos Banco de México etcétera, que son aquellos fondos que no fueron cobrados y que no han sido cobrados hasta la fecha. Por ejemplo, si alguna persona fallece y tiene, no designó beneficiarios en su afore, entonces se tiene que abrir un juicio sucesor intestamentario. Todo ese dinero pues obviamente está a nombre de ciertos empresarios a favor de, está generando rendimiento y ahí es donde viene la preocupación. Entonces, mi postura, no sé la tuya y me gustaría saberla, es que está bien que se cree un fondo donde ese dinero regrese al seguro social y que de cierta manera se paguen algunas pensiones. Pero si volteamos a ver el otro lado de la moneda, ¿cómo garantizas que ese dinero lo puedan recuperar? Tengo entendido que pues obviamente no nos dicen cómo se va a recuperar ese dinero. O sea, si alguna persona no lo cobró en el afore mayor de 70 años, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo va a cobrar ese fondo? Por un lado. Segundo, ¿cómo va? Bien lo mencionas. ¿Qué rendimientos va a estar generando? Platícanos un poquito más de esto que yo lo he platicado en otros en vivos. A mí me hace muchísimo ruido. Urge una reforma pensionaria, pero no estoy segura de que sea la mejor reforma que nos estén presentando. ¿Qué opinas de esto? Es que, a ver, el asunto, el asunto con cómo caminó la reforma y sí, o sea, lo dices perfectamente, o sea, una es la reforma constitucional del presidente, que esa no se ha aprobado, que esa, o sea, se quedó ahí parada y que fue un asunto que yo creo que también meramente electoral de este aviso y que el presidente ya nos dijo, esas no se van a aprobar, no se van a discutir, y en esas reformas ya gastamos dinero, o sea, ya gastamos dinero porque se organizaron foros, se organizaron eventos, mesas, hubo un montón de gente que invirtió tiempo, invirtió esfuerzo ahí en esos trabajos para que no se haga nada, que eso a las personas que trabajamos ahí en el congreso, pues sí, o sea, sí, a mí sí se me hace como feo, ¿no? Que de repente todo el trabajo que hacemos. Primero hay que hacer, claro, es que todo esto tiene un trasfondo y creo que por el tema electoral, por los tiempos electoreros nos están queriendo brindar una solución, pero como yo siempre les digo, al pueblo, pan y circo, nos están queriendo vender como alguna atala con el dedo de, oye, nos surge una reforma pensionaria, pues aquí les presentamos esto y de pronto te escuchas por un lado que el presidente propone que nos van a dar una pensión del 100%, las personas dejan de escuchar cierta información y de repente escuchan que ya se aprobó y creen que lo que se aprueba es la pensión del 100%, eso es una realidad, traen todo como tras, como, ¿sabes? como un poco revuelta la información. Es que justo es eso, o sea, está el tope, ¿no? O sea, para empezarnos el 100%, es el tope de los 16 mil 777 pesos, pero, pero, así, a ver, bueno, esto se presentó el 4 de abril, de ahí nos fuimos al 15 de abril en comisiones, el dictamen de repente en la noche cambió y lo que se iba solo a tomar de cuentas inactivas, nos dijeron que ya eran todas nuestras cuentas de retiro, así de todos los que hemos cotizado, de todas las personas que hemos cotizado, que a todas nos iban a quitar los dineros después de los 70 o los 75 años. Eso sí, la reforma sí dice que va a haber un aviso un año antes de que cumplamos 70 o 75 años, un año antes que la, o sea, que el Infonavit, que el IMSS, el Issste, nos iban a tener que intentar localizar. El asunto que preguntas ahí como de, de, de cómo se puede reclamar los recursos, también nos establece que va a haber una ventanilla del IMSS y del Infon, del, del, del Issste, que se van a encargar como de hacer estos reclamos. El asunto es que los anuncios no se ven, no se ven como muy transparentes porque no va a haber un anuncio judicial, o sea, va a haber un tipo de anuncio que van a dar o el IMSS o el Issste. ¿Cómo? ¿Por dónde? No lo sabemos. Este. A ciencia cierta nos ha dado la información concreta para decir cómo lo van a hacer, es lo que entiendo. Es que, es que, ahí voy, ¿no? Entonces, se aprueba, o sea, les termino de contar más o menos el caminito, porque esto, cuando todos dicen, cuando todos despertamos y así como de, ay, el dictamen se modificó, qué extraño, en la noche. Entonces, pues ya los diputados volvieron a discutir, o lo volvió a así, el dictamen que ustedes ven en la Cámara de Diputados está firmado, todas las cientos de hojas están firmadas por cada uno de los diputados y las diputadas de esa comisión para evitar que se modificara. Una vez que eso pasa... Ese nos dijo el presidente que era un error, o sea... Humano. Un error que... Yo les he dicho mil veces que nosotros somos cien por ciento apartidistas, pero un error que no le pasa a diputados. O sea, llámese como se llame, tú, Alma, nos podrás decir, a eso se dedican. O sea, ¿cómo va a haber un error en una palabra tan básica, no? Sí, o sea, a ver, este... Sí, con las personas que estamos ahí, los secretarios técnicos, las secretarias técnicas, asesores y asesoras, sí podemos cometer errores. Pero errores así, de que de repente cambias nueve párrafos, o sea, se te va de repente como una versión de errores de ortografía, pero así cosas así tan fundamentales. Es que, o sea, sí revisamos mucho las cosas y tenemos el proyecto. O sea, sí es complicado y a mí la verdad se me hizo muy, muy, muy feo que le quisieran echar la culpa a alguien como yo, de que, pues, al final solo seguimos órdenes, ¿no? Y seguimos indicaciones. Bueno, entonces, de ahí se va al Senado y en el Senado otra vez vuelve a hacer la discusión, este, se aprueba todo y qué es lo que se aprobó. Se aprobó y se publicó. Y si ustedes me siguen, si ustedes me siguen, me veo de luces, ustedes saben que lo, para que, o sea, se tiene que aprobar una reforma, pero para que sea realidad, tiene que publicarse en el diario oficial de la Federación. Y en el diario oficial de la Federación, el 30 de abril, o sea, ayer, vimos cómo se publicó esta reforma que modifica distintos ordenamientos, la de list, la ley del IMSS, la ley del IMSS, la de ahorros, este, la de la extinción de financiera rural, como el decreto, un montón de proyectos. Entonces, pero ¿qué pasaba? Con esta reforma, también lo que tenía que ser publicado era un decreto del presidente que le diera todavía muchísima más carnita a esa reforma, porque lo que no sabíamos era quién iba a integrar, o sea, lo que dice este, este, es que se crea el fondo de pensiones, se crea el fondo de pensiones, de las cuentas inactivas del IMSS de 70, después, a los 70 años y a list de 75 años, nos iban a quitar el dinero y lo iban a mandar al fondo de pensiones para el bienestar. ¿Lo puedes reclamar? Sí. Sí lo puedes reclamar, va a ser un proceso así de esos de los del gobierno, así que, ojo. Burocrático un poco. Así, sí, sí, de esas cosas muy feas. Y luego viene el decreto, en el decreto, y otra cosa que dice este, este, esta reforma es que se iba a crear un comité, y ese comité nos iba a dar las tasas de rendimiento, porque como te estábamos comentando, bebé de luz, pues es eso, o sea, los retiros son son inversiones, son son ahorros, o sea, tu rendimiento ahí se va modificando, pero no sabíamos, y todavía no, o sea, primero no sabíamos quién iba a integrar el comité, pero hoy primero de mayo, en el diario oficial de la federación, ya se publicó el decreto presidencial que le da más carnita a la reforma. ¿Y quién va a integrar el comité técnico? Pues, este, Secretaría de, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banxico, CGOV, este, los titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros, este, Trabajo y Previsión Social, IMSS, ISTE, Infonavit, y este comité técnico lo que tiene que definir es la tasa de rendimiento, ahí el asunto es que pues todavía no sabemos por qué no han sido publicadas las reglas de operación, tienen creo que 45 días para publicarlas, pues no sabemos así bien si, 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 cómo, cuál va a ser el índice, va a haber un índice internacional, que es el que va a poder hacer, este, fijar esta tasa de rendimiento, va a ser, o sea, esto puede, esta tasa, esta, esta, esta tasa que se fije puede ser un asunto completamente arbitrario, y ahí pues las personas que manejan el tema de Afore saben que esto puede ser un poco peligroso. Tenemos esto, ¿no? Y luego lo que nos falta ver son las reglas de operación, porque pues no sabemos bien todavía la tasa de rendimiento. Luego, lo que, lo que vimos ahí es que si ustedes leen bien la reforma y el decreto, aquí está lo que yo creo que es el, uno de los primeros engaños. La reforma no garantiza que tú, que tú te pensiones o te retires con tus dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos, porque la reforma dice se procurará que el trabajador, que la trabajadora se retire con eso. Si hay fondos suficientes. Si hay fondos suficientes. Cabe aclarar si hay fondos suficientes. Evidentemente, con la iniciativa de reforma que nos presenta AMLO, y lo que dicen especialistas en la materia, es que el, el fondo no va a ser suficiente para todos los ley noventa y siete que venimos a, a, a ocupar este tipo de pensión, ¿no? Sí, o sea, es que ese, ese, ese es como que uno de los problemas, a ver si se necesitan unos ciento cuarenta mil millones de pesos para todas estas personas que, que, que podrían estarse retirando en los, en los próximos diez años. Y el fondo debe de tener el dinero suficiente para que alguien un día diga, se retire, diga, ya me voy, denme mi dinerito, me voy a, este, a vivir feliz, ¿no? Y eso es lo que ha intentado fondearse. Lo que nos está diciendo Hacienda es que lo primero que quiere juntar son sesenta mil millones de pesos. Por eso es que lo que se calcula de todas estas cuentas inactivas son cuarenta mil millones que se inyectarían al fondo. O sea, porque no hay dinero, porque no lo tenemos, porque aunque nos digan que ese fondo se va, se va, se va, se va, se va a nutrir de los fideicomisos del poder judicial, se va a nutrir de la eliminación de organismos autónomos que todavía no se han eliminado y que tampoco nos alcanzarían de enajenaciones del Issste, de donaciones. O sea, no, no, no nos alcanza. Es por ello que proponen el tema de los fondos de las afueres. Pero entonces, aquellas personas que no cobraron su dinero a los setenta años serían quienes estarían fundiendo las pensiones de los ley noventa y siete. Y aquí también viene otro, otro, otro pequeño ahí twist. Y es que la reforma nos dice que va a haber una tasa preferencial para las personas cuando cumplan cincuenta y cinco años. O sea, que lo que intentan asegurar, o sea, intentan seguir asegurando este dinero, o sea, como intentan capitalizarlo, porque no hay dinero suficiente. O sea, que digan que las personas a partir de los cincuenta y cinco años que están cotizando van a tener una tasa preferencial, nos indica que no hay recursos suficientes para este fondo. Y esta tasa preferencial también tú lo sabes mejor, o sea, no se puede quedar para siempre. O sea, esto tiene que modificarse hasta que se alcance. Claro, va a tener que ir modificándose, por supuesto. Ajá. Y ahorita, sí, sí, sí va a haber este, acciones de inconstitucionalidad, la estoy leyendo mucho. Pero lo primero, preguntando justo, que si va a haber, ¿qué va a pasar? Va a haber alguna, platícanos un poquito cómo procede este, qué es lo que pudiera estar pasando o cómo pudiéramos estar, bueno, nosotros no, pero qué es lo que pudiera estar sucediendo en contra de esta reforma. Algo que se llama el amparo. A ver, platícanos un poquito. El amparo es este mecanismo que tenemos las personas para proteger nuestros derechos humanos. ¿Y qué es lo que tiene esta reforma que podría ser violatorio? La Corte ya lo dijo, las Afores, y aquí los estuvimos mencionando como este asunto de, o sea, de los tripartitas, o sea, que tu Afore la da, o sea, sí te la da el gobierno, la Afore, pero también la capitalizas tú y la capitaliza tu empleador. Entonces, son recursos en realidad privados. Y ya nos dijo la Corte que pues eso de que el gobierno meta mano en los recursos privados para gasto público o para uso público, pues no, 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 no está muy bien y no está muy constitucional. Entonces, con base en eso tú podrías también ver el asunto de los amparos, o sea, de meter un amparo, pero todavía tienes tiempo porque esto todavía necesita 60 días y las reglas de operación. Discúlpame que te interrumpa, pero entonces, ¿qué onda con la reforma de amparo? O sea, por ahí parecería, estás un poco enterada del tema de la reforma de amparo, ¿qué va a suceder con esa situación? O sea, ¿va a dar un daño colateral a la reforma de pensiones? ¿Ya no va a poder ser de forma colectiva? Platícanos un poquito de esto. El asunto, a ver, este, el asunto es que la reforma de la ley de amparo que se aprobó, lo que lo que intenta hacer, bueno, lo que va a hacer es que elimina los efectos generales de un amparo. O sea, cuando la gente se amparaba por violaciones, una persona metió un amparo de, no, es que el Tren Maya está afectando mi derecho a un medio ambiente sano, desarrollo sustentable, a la salud, a la vida, al, al, este, a un medio ambiente, al ecosistema. Lo que hacía la corte era, pues, dice, ah, pues, no manches, pues sí, si esto lo puede afectar, podría estarlo afectando, entonces vamos a suspender eso que están haciendo, o esa ley, que está afectando los derechos de esas, de esa persona, y como además es un asunto como más colectivo, pues van los efectos generales, y o sea, se inaplica así, general, hasta que decir, hasta que lo analizamos y decimos, no, pues si es constitucional o no es constitucional. Eso sí podría afectarse, pero, ahorita en este tema de amparos, pues la verdad es que es un asunto como muchísimo más individualizado, entonces vamos a ver también ahí como los laboralistas, y aquí está por aquí, este, se puede, este, más o menos manejar el tema. Yo sí creo que va a haber una acción de inconstitucionalidad, o sea, van a haber medidas, no sé si vaya controversias, yo creo que no va a haber controversias, pero sí va a ser algo que va a analizar y a discutir la corte, sobre todo por esto, entonces tú lo que puedes hacer, además de que estar esperando que tus legisladores o legisladoras metan esta acción, pues es el amparo. Aquí también me gustaría quizás mencionar un poquito que esta, esta reforma, yo creo que pudo hacer, pudo ser un muy buen proyecto, o sea, yo creo que pudo ser un muy buen proyecto, yo creo que muchas personas que nos estamos preguntando cómo nos vamos a retirar, o que, de qué vamos a vivir en un futuro y que además somos, o sea, el bono demográfico, pues va creciendo y va aumentando y hay un bono que, que le va a pesar más al Estado, yo creo que sí hubiera podido ser un buen proyecto, el asunto es que, pues sí, o sea, como tú lo dijiste, yo sí veo un contexto muy electoral, claro y definido, en torno a, porque además, a ver, cuando entras en un, en un gobierno, cuando tú entras a gobernar un país, necesitas tener un proyecto de nación y necesitas saber perfectamente qué es lo que necesita tu población, porque es lo que tú le prometiste en campaña. El presidente, ¿por qué pensó hasta el final en las pensiones? Porque ahora. Por lo que sea que pensó hasta el final, eso es un problema socioeconómico que tiene nuestro país, pero sí creo que viene a explotarnos en tiempos electorales. O sea, sí, sí, yo, yo, yo sí creo que que tiene un contexto electoral y a ver, tan electoral, tan electoral y no, que esto va a poder ser efectivo a partir del primero de julio del dos mil veinticuatro. O sea, los efectos van a empezar a, o sea, la gente va a poder ir a a a pedir su su apoyito que para que para complementar los los dieciséis los dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos a partir del primero de julio del dos mil veinticuatro. Entonces, es, es, sí, es una promesa para la gente, pero qué tan sostenible va a hacer. O sea, al final es que quizá vamos a tener que hacer, o sea, vamos a ver, estamos repitiendo la historia y cuando estudiamos relaciones internacionales nos lo dicen mucho. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo que pasó en el noventa y siete cuando el gobierno dijo esto ya no es sostenible para mí, no puedo garantizarle al trabajador su retiro del cien por ciento, necesitamos un cambio. Entonces, quizá con esto lo que vayamos a ver es lo mismo que le pasó al PRI, que en un momento va a decir, híjole, no es sostenible esto, necesito echarme unos pasitos para atrás porque, pues, no le puedo garantizar a toda la gente de México porque además no somos Dinamarca con no sé cuántos, dos mil, cinco millones de personas, o sea, somos ciento, casi ciento treinta millones. Entonces, sí, está cañón. La reforma de amparo, la reforma, aquí, la reforma de amparo, yo, yo sí la veo inconstitucional porque el asunto, recuerda Diego, es que tenemos el principio de progresividad en la Constitución. Entonces, los derechos humanos solo pueden ir avanzando y cuando tú quitas un efecto general que, o sea, que impacte en toda tu población, o sea, lo que estás haciendo es regresivo, no es progresivo. Entonces, yo sí lo veo inconstitucional. Bien. Aquí hay que hacer hincapié. Oigan, a ver, quiero hacer una pausa tantito y comentarles una cuestión. Cuando México hace esta reforma que nos platica Alma, les voy a dar un contexto histórico que era lo que estaba sucediendo en México. Cuando se crea la ley del régimen 73, es algo que siempre les platico, México trae una ley muy vanguardista, pero es una copia de legislaciones europeas. Copia un poco de la legislación de Alemania, trae un poco de la legislación de Inglaterra, la tropicalizan o la plasman en nuestras leyes. Y lo que viene a suceder con esto es que tenemos un sistema de reparto. Esto quiere decir que entre todos pagaban, como les platicaba al principio, las cuotas obligatorias, que son de forma tripartita. Una parte la paga el patrón, una parte el trabajador y otra parte el seguro social. Entonces, evidentemente, al paso del tiempo, esto se volvió insostenible, porque como bien lo menciona Alma, las generaciones, por un lado, pues obviamente el mexicano sobrevivió más tiempo del que se calculó. Y por el otro lado, también tenemos que nuestras, vaya, nuestras generaciones, o sea, mis abuelos tal vez tuvieron ocho hijos, la generación de mis papás, cuatro, cinco, nuestras generaciones han ido bajando. Y obviamente se volvió insostenible este sistema, además de que nos volvimos emprendedores, empresarios, freelancers, y se iba a volver totalmente insostenible, sumándole que los patrones no pagan completos las cuotas obrero patronales. O sea, tienen por ahí una mala práctica en la cual, y tu trabajador estás permitiendo eso, en la cual tu patrón te da de alta con lo mínimo y por fuera te pagan lo demás. Pero entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta, como bien lo menciona Alma en el 95, que las pensiones no iban a ser sostenibles, y en el 97 entra en vigor la reforma donde nos cambian de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Hazle como puedas, vas a tener que auto ahorrar para tu retiro. Y entonces, estas cuotas tripartitas, donde una parte la paga el patrón, una parte el trabajador y otra parte el seguro social, se van a meter a un fondo, a un fondo llamado Afores, donde van a estar obteniendo todos esos recursos y los van a estar administrando y los van a estar generando más rendimiento para tu etapa de retiro. Sin embargo, hay también que poner en claro que cuando se hizo el brinco del régimen 73 a la ley 97, fue una ley que quedó abrogada. Esto quiere decir, la ley del régimen 73 sigue vigente en sus estatutos. Crearon la ley 97 y la pusieron por encima de ella. Esta ley sigue vigente hasta que la última persona, régimen 73, se haya pensionado. Pero a ver, por ahí escuchamos que candidatos, presidentes, diputados nos dicen, es que vamos a cambiar a las leyes anteriores. No es cierto. No te están regresando un sistema de reparto. Te están cambiando todos los cambios y reformas pensionarias que estamos escuchando no se van a hacer sobre el régimen 73, se están haciendo sobre la ley 97, que es justo todo esto que nos está contando Alma. Entonces, hay que tener en claro que son dos esquemas totalmente pensionarios que no nos están regresando al régimen anterior y que la realidad es que estamos condenados. La generación, todos los menores de 42 años, todas aquellas personas que cotizaron a partir del 1 de julio del 97, pertenecemos a este esquema de ley 97. Y como bien lo menciona Alma y siempre les he dicho, ¿qué fregados estaban haciendo los adultos cuando se hizo la reforma pensionaria del 97? ¿Cómo fue que permitieron una ley que nos viniera a fregar a las nuevas generaciones? Ah, pues es que no había conocimiento, pero hoy sí lo tienes. Hoy tienes todo el conocimiento porque Alma está subiendo información, porque nosotros estamos subiendo información y entonces si no quieres es porque no, o sea, si no tienes información es porque no quieres. Urge una reforma pensionaria, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo van a tener esta reforma pensionaria? Lo primero que se aprobó es que le van a cobrar a personas mayores de 70 años que no hayan cobrado sus afores porque fallecieron, pero obviamente esas personas que fallecieron tienen una familia que quieren recuperar ese dinero. No somos un país que anda por ahí regalando la lana, pero simplemente no nos dicen cómo. O personas que se fueron al extranjero o que simplemente no cumplieron con los requisitos, tienen más de 70 años y no saben. Porque no saben. Es un desconocimiento que tiene la mayoría de las personas y entonces a mí me da muchísimo coraje alma ver el desconocimiento que tienen las personas que se están polarizando, que si pripan, que si morena, en lugar de estar buscando y exigiéndole y exhortando a nuestras autoridades leyes más justas en favor de nosotros mismos, nos quieren divididos. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? O sea, es evidente que nos urge una reforma pensionaria que no fue la la reforma pensionaria que esperábamos y que unas unas de las personas que vienen a salvarnos son aquellas personas mayores de 70 años que vienen a aportar su dinero para que podamos obtener este tipo de pensiones los ley 97 en lugar de que bajen los plurinominales, en lugar de cualquier otro tipo de cuestión donde pudieran sacar ese fondo, no lo están sacando a las personas. Digo, hay muchos, cuando subí el video me decían, oye, es que pues a ti quién te está sacando el dinero. No, ahorita no. Como no lo hicieron con los del 97 cuando se estaban pensionando, pero va a repercutir. O sea, a ver, es que yo aquí veo muchas cosas y he visto como varios comentarios. Yo creo que al final sí, sí, o sea, el pueblo sí decidió que quiere, ¿no? En el 2018, en el 2021 decidieron otra cosa porque ya los votos bajaron. Este, y creo que todos, o sea, aquí estamos hablando de que todos queremos una buena reforma de pensiones. Esta no lo es. O sea, este gobierno ya hizo lo mismo que hizo el PAN, que fue meter mano de las cuentas inactivas. O sea, tampoco esto es que sea nuevo y tampoco es que se estén haciendo algo que no habíamos visto algo. Cuando tú criticas al PRI o al PAN, pues tienes que hacerle una crítica morena porque eso es de hecho en la discusión de la reforma de pensiones en el Senado. Alguien hizo una lista de todos los legisladores que cuando estuvieron en el PRI y hoy están en Morena, votaron esa reforma de pensiones del noventa y siete. Nacho Mier, Félix Salgado Macedonio. O sea, ahí nos hizo, nos hizo una, una, una senadora, una lista de, a ver, pero, o sea, ahorita los que ustedes están diciendo, no, la reforma del noventa y siete, lo peor, pues fueron ustedes los que la votaron. Y ahorita de repente, mágicamente, ay, no sé, el trabajador hay que protegerlo. O sea, la incongruencia, ¿no? Que si tú también me sigues, yo ya te he hablado de un conflicto laboral que estamos en, bueno, que se enfrentó en la Cámara de Diputados y en la de senadores sobre unos pagos justos para nosotros y que implican unos dos mil millones de pesos. Bueno, ¿cómo es que un legislador que no garantiza y que no le protege a su propio trabajador derechos laborales en realidad está siendo sincero buscando los mejores derechos laborales para la ciudadanía que representa si no puede apoyar a la persona que tiene enfrente o al lado? Hubo senadores, legisladores, diputados y diputadas que nos defendieron, pero no todos. Hay un tema también que aquí he visto mucho en los comentarios y que lo dijeron muy bien. Ustedes hablan del déficit. Estamos gastando más dinero de lo que recaudamos. O sea, estamos endeudándonos más porque no estamos recaudando tanto dinero. Y gran parte de este tema de que no estamos recaudando dinero es porque hay un sector informal muy grande que no está pagando estas cuotas. Y al final, o sea, quizás una reforma, yo vería mejor una reforma dedicada a ver cómo poderle a este sector informal poder cobrar impuestos, pero también darle seguridad social y algún tipo de apoyo que a él lo incentive a hacer su cooperación. O sea, porque yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza y en Suiza pagan un 40% de impuestos en hace unos años que yo estaba ahí. Y entonces yo yo me acuerdo con esta mentalidad mexicana que yo con la que yo llegué, yo les dije, oigan, ¿cómo le pagan 40% de impuestos de su salario al gobierno? Entonces me acuerdo perfectamente a mi amiga diciéndome, voltea. Mira las calles, mira el alumbrado, mira el transporte, porque no voy a querer pagarle a mi gobierno todos esos impuestos. Por supuesto que se los quiero pagar, es más que me cobren más y yo sigo podiendo tener salud. O sea, como este asunto de tenemos ahí un problema de déficit y de gasto público que lo hemos visto PRI, PAN, Morena, o sea, los que nos han estado gobernando. Yo nunca te voy a poner a defender a un político y ahorita que estás atacando las propuestas que están diciendo las candidatas a presidenta de la república, yo las veo perfectamente bien y es que no podemos esperar propuestas populistas o que simplemente quieran nuestro voto que no están aterrizadas en un buen proyecto, sea del partido que sea, que es esta misma reforma, es de verdad creemos que el dinero de las personas de los 70 años nos va a alcanzar para la eternidad, o sea, es que no nos va a alcanzar para la eternidad ahorita, se van a jalar 40 mil millones de pesos que también un diputado, el diputado Héctor Jaime, lo preguntaba muy bien en la discusión y era así de ok, o sea, ustedes ahorita quieren agarrar el dinero del del de los privados, no de las Afores, ¿dónde está el dinero de los fideicomisos que eliminaron? ¿A dónde se fue? Díganos a dónde se fue ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero de los fondos de estabilización? ¿En dónde está ese dinero? ¿En qué se gastó? ¿A dónde se dirigió? ¿Qué rendimiento nos dio? Lo que quieren con esto es nada más agarrar el dinero y en realidad no hacernos o darnos las cuentas, son preguntas que yo creo que sí nos podemos hacer y que estamos con todo el derecho de hacernos, porque a este gobierno no le hemos visto unos buenos resultados, creo que en temas de rendimiento, de rendición de cuentas. Yo no te estoy diciendo que el PRI y el PAN eran lo máximo y tampoco los voy a defender, pero te estoy diciendo es que quizás estamos viendo lo mismo o incluso un poquito de cosas peores y eso es lo que está. Yo creo que aquí nos estamos invitando a cuestionarnos un poquito y es a eso, a preguntarnos y exigir a nuestro gobierno bien que aterrice esto, o sea, que va a garantizar que en uno o dos años la gente se pueda pensionar con el tope de 16 mil 777 pesos y después vamos a ser las personas que estamos ahorita en esta edad productiva, las que vamos a entrarle al quite a arreglar que, o sea, yo sí tengo, no es alarmista, pero creo que sí deberíamos de hacernos preguntas y de cuestionarles a nuestras autoridades qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, la administración de los recursos públicos ha estado fallando, tú no sabes bien en dónde se está invirtiendo o llevando tu dinero, porque bajo el concepto de seguridad nacional te están ocultando a ti información como nunca lo habían hecho los gobiernos del PRI y del PAN, como nunca. Los sueños del PRI y del PAN los está cumpliendo hoy este gobierno. Yo no te estoy diciendo que son peores o mejores, te estoy diciendo que tenemos que evaluar sus resultados, porque si no lo hacemos, pues entonces qué onda. Sí, a ver, una candidata vendió gelatinas, hizo una empresa, se la entregó a personas ahí que ella creía, tiene contratos públicos que son transparentes, y luego tenemos a otra que tiene ahí empresas en Panama Papers, o sea. Es lo mismo que siempre les he comentado, a ver, tenemos que hacer una pausa, dejarnos de partidos políticos y de politiquerías, dejar de involucrarnos con que si es un partido, si es un color, y empezar de verdad a tomar conciencia, a ver, vienen elecciones, yo no te voy a decir por quién votes, y hace ratito les ponía soy 100% apartidista. Obviamente voy a votar por una persona, porque yo no voto por un partido político, yo voto por la persona. Sin embargo, el dejar aquí mi postura no es lo que vengo a hacer, vengo a pedirte que puedas estar haciendo, a tener una mentalidad, a poder tener un criterio y a decidir a quién le vas a estar dando tu voto. Ahora, por acá voy a cambiar un poquito el tema, y nos están diciendo, bueno, pues que si los PPRs, los que no me conocen, les platico un poquito, soy asesora tanto de pensiones del seguro social como de pensiones por parte de aseguradoras, pensiones particulares, en las cuales dentro de mi despacho lo que hacemos es apoyarte a que puedas diseñar tu estrategia de pensión, tanto el seguro social aplicando modalidad 40 para los régimen 73, como los ley 97 aplicando pues algún complemento, porque es evidente que dentro de todas las asesorías que hemos brindado, nos damos cuenta que las personas andan entre 200, 300 mil pesos en sus afores, y bueno, obviamente no va a ser suficiente. Quiero preguntarte a ti que estás aquí conectado, cuánto dinero tienes en tu afores y cuánto tiempo te va a alcanzar para poder subsistir con el nivel de vida al que estás acostumbrado o acostumbrada con ese dinero que puedas tener en tus afores. Va a estar complicadísimo. Entonces, es por eso que el gobierno se da cuenta que el 2% de la población estaba logrando pensiones. De hecho, la primera generación de afores, solo el 2% logró pensionarse. Entonces, iba a ser complicadísimo. A ver, imagínense en qué postura nos pone como un país donde solo el 2% de su población iba a lograr obtener una pensión. O sea, de verdad, da vergüenza. Y entonces el gobierno en el 2020 decide hacer una reforma pensionaria. Y esto quiero que lo entiendan muy bien. ¿Por qué? Porque dicen, híjole, la neta, los ley 97 están súper fregados. Necesitamos hacer un cambio en el cual los ley 97 puedan obtener una mejor pensión. Y deciden bajar, por un lado, las semanas de cotización y, por el otro, también subir las cargas de las cuotas tripartitas, donde una parte la paga el patrón, una parte el trabajador y otra parte el seguro social. ¿Qué pasa en este sentido? El gobierno dice, oigan, yo soy el principal subsidiario de los régimen 73. Así que yo no voy a poner un peso más. Ahora, están los, los ley 97 que literalmente estamos súper fregados, así que tampoco. Las cargas de las cuotas se las aplicaron al patrón. A partir de febrero del 2021, los patrones tuvieron que pagar más. Así que en ese sentido, yo creo que los patrones ya cumplieron por ahorita con las cargas de las cuotas patronales. O ya están cumpliendo con un porcentaje de estas cuotas tripartitas. Los patrones ya están poniendo más para que los leyes 97 podamos tener más. Pero ¿cuándo van a subir las cargas del seguro social? ¿En qué momento van a subir más? ¿Qué porcentaje va a estar dando el gobierno? Porque pareciera que esta iniciativa del fondo de pensiones, lo que pretende es que el gobierno federal va a jalar los fondos inactivos de las pensiones y entonces ya no va a ser tripartito. No es que no lo sea, pero entonces van a agarrar los recursos de alguien más para poder fondear estas cuotas tripartitas. Y es algo como a mí me deja realmente, pues, ahorita que nos preguntan, oye, entonces, chicas, ¿qué proponen para qué tipo de cambios o qué tipo de reformas proponen? Obviamente, yo pediría a los patrones que se vuelvan patrones donde cumplan sus obligaciones, por un lado, y por el otro totalmente que el trabajador conozca cuáles son sus beneficios y sus derechos, obviamente, y que los puede exigir. Pero también queremos ver a un gobierno activo, un gobierno teniendo leyes, o plasmándonos leyes más justas en favor de los trabajadores, donde el gobierno se vuelve más activo. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí, antes me gustaría también contestar como hubo un comentario que se me hizo muy interesante, que dijo, es que hay que vivir el presente, y mientras en el presente esto beneficia gente, qué bien. Nosotras y nosotros como ciudadanos podemos pensar así, nuestros gobernantes no. No podemos tener gobernantes que estén pensando en el presente, porque no están gobernando para ahorita, están gobernando para generaciones futuras, lo que hagan ellos hoy y lo que hacen ellos hoy impacta en la vida de millones de millones de personas que ni siquiera existen ahora. O sea, sí, tú y yo podemos decir. Fue lo mismo que pasó en el 97. Ah, tenemos un problema, vamos a taparlo, todos a tapar el hoyo, pum. ¿Y luego? Exacto. O sea, por eso que digo tú y yo, permitámonos vivir, así decir, ay, qué bueno que están ayudando ahorita a los viejitos, qué emoción, qué felicidad, pero nuestros gobernantes lo que tienen que hacer es, ok, necesitamos apoyar a los viejitos, pero no a todos los viejitos como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego. O sea, ellos se pueden, ellos seis mil pesos al, 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 no, 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 no lo necesitan. Entonces, a ver, vamos a hacer un estudio socioeconómico para saber quiénes son los viejitos o las personas adultas mayores que necesitan apoyos. Ok, tenemos que apoyar a los, a los, a los, a los estudiantes. ¿Cuáles son los estudiantes de gran rendimiento o que tienen condiciones socioeconómicas o familiares adversas que no les permiten dar un buen rendimiento si no tuvieran este apoyo económico? Hagamos una evaluación, ¿no? Porque no. Y más equitativas, más dar a cada, no, no es tanto como dar a todos tal cual exactamente lo mismo. Bueno, sí, obviamente sí se necesita, obviamente sí, sí debe de ir por ahí, pero también que sean equiparables, equitativas, que sea cada, a aquellas personas que están en circunstancias distintas, ¿no? Bueno, creo que es lo que, lo que requerimos, justo que es lo que es. Claro, claro, y a ver, o sea, y aquí, aquí veo mucho el asunto de los partidos, que el PRI, que el PAN, que no sé qué, o sea, a ver, los partidos no, 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 o sea, no puedes llegar y decir, o sea, y te puedes, y te vas a ir a pelear con Morena, porque no te puedes pelear con el partido Morena. Morena está integrado por personas, como está integrado el PRI, como está integrado el PAN. Esas, esos partidos son instituciones políticas que buscan representarte o la participación ciudadana. Entonces, ve y tómalas, la que tú quieras, tú apoyas a Morena, ve y toca la puerta Morena y le, oye, tengo estas dudas, o sea, y además, o sea, sí, exígele qué onda con ese representante que, pues, o sea, el PRI ya nos dijo que Manuel Barlet sí hizo trampa en las elecciones de no sé hace cuántos años. Oye, ¿qué hace ahí en tus filas, no? Oye, ¿qué hace ahí el señor que abusa de menores siendo candidato de no sé qué? Y lo mismo el PRI o el PAN. Oye, ese que está acusado de no sé qué, pues, ¿por qué lo tienes ahí de candidato de candidata? Oye, esa que este, no sé qué es, este, que que no tiene trayectoria, o él que no tiene trayectoria, ¿por qué lo pones de de representante popular? O ¿por qué pones a alguien que no tiene el perfil, este, para? Es un hecho, ¿eh? Que nuestros diputados no tienen que tener algún estudio académico. Oye, Alma, por aquí me están preguntando y me están haciendo una pregunta que quisiera contestar. Me preguntan mucho por PPRs. Voy a, voy a calarte un poquito al tema de pensiones y me dicen mucho sobre los PPRs. ¿Qué son los PPRs? Los PPRs son planes personales de retiro. Los planes personales de retiro son aquellos planes en los cuales todos los Ley 97 vamos a tener que complementar las pensiones o las Afores. Y el gobierno nos incentiva a que los Ley 97, pues, empecemos a buscar fondos o cómo vamos a poder autofondear nuestro retiro. Así que nos dan este instrumento, PPRs, planes personales de retiro, los cuales puedes encontrar a través de bancos, a través de aseguradoras, en renta fija o en renta variable. ¿Cuál es la ventaja de los PPRs? Escuchen muy bien esto, por favor. Los PPRs son excelentes herramientas, pero van a ser excelentes herramientas para los Ley 97. ¿Por qué? Porque los Ley 97 van a poder, bueno, los PPRs ya les decía que están en bancos, en aseguradoras, en renta fija, en renta variable. Y esto es una forma de poder estar complementando los $200,000 o $300,000 que tienes en las Afores. Ahora, estos PPRs, bueno, te dan un seguro de vida, un seguro de invalidez, estás ahorrando para tu retiro y lo puedes hacer deducible de impuestos en las deducciones personales. Es una excelente estrategia, pero para los Ley 97. Si a un régimen 73 tu asesor financiero llega y te dice, oye, a ver, te voy a ofrecer un PPR, porque veo que hay muchas preguntas sobre el PPR, y tú eres o régimen 73 o generación de transición, quiero decirles que ustedes, por favor, no agarren un PPR. Un PPR nunca va a ser para ustedes porque no lo van a poder utilizar para su modalidad 40. ¿Recico puede deducir un PPR? No, no puede, Isaac. Ahora, por acá me dicen, la Eureka, no me llamo Eureka, me llamo Steffi Zarzar. No es, invité a Alma para que les platicara acerca de reformas pensionarias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo todo el tiempo les hablo de modalidad 40, yo todo el tiempo les hablo de régimen 73, Ley 97, generación de transición. Quería invitar a Almita para que les platicara ustedes todo el tema de la reforma pensionaria, qué es lo que está sucediendo hoy en día con el tema de las pensiones, sin meternos en ningún tema a cualquiera de los partidos políticos, sino más bien comprender el contexto en el que estamos inmersos en México, en que somos una generación que realmente estamos súper fregados, que no nos va a alcanzar lo que tenemos en las Afores, que las reformas pensionarias que se están prometiendo no nos van a alcanzar, no van a ser suficientes. Y entonces hoy yo siento que todo mundo está como que en descontento, que no saben qué es lo que va a pasar, que no comprenden si se están regresando a la ley anterior, si no se están aprobando esta reforma de pensiones al 100, o si realmente nos van a modificar el fondo, ¿no? ¿Qué significa lo del fondo? Ya Alma nos vino a platicar, ya Alma nos vino a dar un poco de luz acá, aclarar qué es lo que está sucediendo, a invitarnos a que exijamos a nuestros representantes que pues vayan a, que les exijamos a nuestros diputados y senadores, leyes más justas, leyes que vengan a literalmente modificar el problema, pero no hacerlo hoy en tiempos electorales, sino que realmente se sienten todos, se dejen de chingaderas y se pongan a trabajar, que para eso les pagamos, que se pongan a hacer leyes que puedan venir a quitar este problema de las pensiones que tiene nuestro país. Sí, y a ver, o sea, aquí nada más rapidísimo, o sea, de verdad es que la derecha y la izquierda yo creo que no existen, o sea, existen aquí nuestros pensamientos, pero en la práctica, o sea, hay una cosa ahí como muy combinada de sistemas, de los modelos económicos, estamos en un asunto como globalizado. Y de pronto me brinco a otro lado, ¿no? O sea, de pronto uno es este, de derecha, lo se me va a la izquierda y bueno, de todo un poco. Sí, 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 y o sea, a ver, o sea, aquí nos pidieron un repaso y el repaso es, este, se metió una reforma constitucional el 5 de febrero de pensiones del presidente que no se discutió ni se va a discutir porque él ya dijo que no se va a discutir, luego nos metieron la reforma, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es quitar el dinero de las cuentas inactivas, este, del IMSS y del Issste, cuentas personalizadas del Issste y las del 97 del IMSS. Y lo que tenemos ahorita es un decreto en donde tenemos que esperar las reglas de operación para saber cómo va a ser el asunto de la tasa, este, de rendimiento que va a tener el comité técnico y que tenemos, debemos de tener muy claro que la reforma dice procurará, o sea, todavía no se nos garantiza que se nos podamos, que se puedan retirar con el 16, nosotros, 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 ¿quiénsos? No, ¿cómo? Que nos agarre, Diosito, con confesadas porque nosotras como no sabemos cómo le vamos a hacer, pero en los del 16,777 pesos se procurará, no se va a garantizar a la federación todo esto que te estoy diciendo porque no me lo puedo inventar, o sea, la palabra procurará no me la puedo inventar, ahí está publicado en el DOF de hoy, en el DOF de ayer, para que tú revisas la reforma, la reforma que se publicó ayer y el decreto que se publicó hoy del presidente, y yo creo que, pues, al final, ¿cómo podemos involucrarnos para empezar? El voto ahorita es crucial. De todas nuestras, de nuestras candidatas, lo que tenemos que escuchar sí son propuestas, pero sobre todo conocer los planes y los proyectos y los programas y cómo es que quieren implementar esas propuestas. Desde la que quiere continuar con esto hasta la que quiere que ya no se paguen impuestos y no se queda, entonces, ¿cómo le vas a hacer para jalar ese dinero si lo que necesitamos es cobrar más, o sea, que lo que tiene el Estado es que capturar más dinero? Eso es lo que tenemos que hacer, involucrarnos, porque ahorita todas y, o sea, ellas nos están pidiendo el voto. Condiciona tu voto. Vota por quien tú quieras. Vota. Vota. ¿Quieres anularlo? Vota. Vota. Voten, 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 voten por quien quieran. Claro, por supuesto. Es muy importante que salgamos a votar, que tengamos conciencia de que tenemos un derecho, pero también es una obligación. Quiero responder unas preguntas que me están haciendo por acá, Almita, si me permites. Me dicen que si un PPR es atrevido a decir que es equivalente a un ahorro solidario que tiene el Issste. Yo no veo Issste en particular, mi enfoque es simplemente IMSS, pero creo que no. ¿Por qué? Porque un PPR trae un seguro de vida. Primero que nada, es privado. Segundo, trae un seguro de vida, trae un seguro de invalidez, tiene un ahorro para tu retiro y es deducible de impuestos. ¿Va a afectar esta reforma a la modalidad 40? No, no va a afectar ni a los régimen 73, ni a los generación de transición, ni tampoco a los que están en modalidad 40, ¿ok? Aquí nos va a afectar a todas aquellas personas que son régimen 73, que están, o generación de transición, que cumplan 70 años y que no se vayan a pensionar. Igual a los ley 97. A todos aquellos que están en el seguro social, que cumplan más de 70 años y que no estén cumpliendo con los requisitos, que no se vayan a pensionar. Sin embargo, es una tontería que si tú eres régimen 73 o generación de transición, dejes pasar mucho tiempo para poder estar tomando una asesoría personalizada para poder obtener una pensión. Si tú dejas 10 años, 15 años de cotizar, lo único que vas a hacer es que tu pensión obviamente baje. A mayores semanas, mejor va a ser tu pensión. Y por el otro lado, es importante que empieces desde tus 43 en adelante para que puedas estar previendo que puedas tener una mejor pensión. Recordemos que los régimen 73 y los generación de transición pueden aplicar una herramienta increíble que se llama modalidad 40. La modalidad 40 es la continuación voluntaria al régimen obligatorio de cuotas obrero patronales. Cuando ustedes están en un periodo de desempleo porque se volvieron emprendedores, empresarios o freelancers, pueden aplicar modalidad 40, que es esta herramienta donde ustedes se van a inscribir de forma voluntaria a estas cuotas tripartitas. Ya no la va a estar pagando tu patrón, sino que tú vas a fungir como si fueras tu patrón y tu trabajador. Vas a pagar la modalidad 40 y eso te va a costar dinero. Para los que no saben qué es la modalidad 40, lo pueden aplicar los régimen 73, los ley 97, te va a ayudar a obtener más semanas de cotización y elevar tu promedio salarial. Ahora, me preguntaban que si los generación de transición pueden tener PPRs, por supuesto que no. Yo les recomiendo que no. Si tu asesor financiero llega y te promueve o te dice que tengas un PPR, no tiene ni idea de reformas pensionarias, no tiene ni idea de seguridad social y lo único que está haciendo es colocarte un seguro, colocarte un ahorro, pero no es el ahorro que te va a ayudar a que puedas estar en una estrategia de vida, ¿ok? En una estrategia correcta, no de vida, sino correcta. Bien, Alma, pues un gusto tenerte por aquí. Qué padre poder platicar contigo. Qué padre que puedas venir a platicarnos un poquito de tu experiencia en el tema del Senado. Creo que existe muchísimo, muchísimo desinformación al respecto. Dicen, a la eureka, la marea, la alma. No. A ver, somos dos posturas totalmente diferentes. Mi live, o más bien mi TikTok, habla todo el tema de pensiones. Alma, habla todo el tema de reformas pensionarias. Y hoy quisimos hacer una fusión para poder platicar de los dos esquemas, donde puedan comprender cuál es el preámbulo de pensiones y que puedan comprender qué es lo que está pasando con esta reforma pensionaria. Yo le agradezco muchísimo la invitación, de verdad, bebé. O sea, creo que este tema es muy importante y hay muchísimo desconocimiento. Y creo que todas y todos debemos estar informados para tomar buenas decisiones, como estas de las que tú nos das para nuestro PPR o para nuestro seguro de vida. Por ahí decían que me faltaba leer a Kant y a Hegel. Pues quizá a ustedes les falten leer las críticas, por ejemplo, de Carla Alonzi sobre el libro lo escupamos sobre Hegel. Buenísimo. A Kant le faltó viajar, pero bueno, nos dio grandes, nos dio una gran filosofía. Yo sí creo, sigo creyendo que la derecha y la izquierda en realidad así está desdibujada. Y dividirnos entre derecha e izquierda y dividirnos entre fifís y chairos, la verdad es que solo les funciona a los mismos, a los de siempre, a los que están siempre en el mismo poder, con distintos colores. Por supuesto que voy a promover el voto porque hoy el voto es la herramienta más cerca que tienes para poder decidir lo que te conviene o lo que quieres para ti y para tu país. Debemos de dejar de pensar de manera individualizada y pensar más de manera colectiva. No pensar en lo que nos puede afectar, o sea, sí a nosotros, pero pensar que lo que nos beneficia nos afecta a nosotros también beneficia a una comunidad muchísimo más grande. Yo estoy segura de que sí podemos cambiar las cosas. Yo lo que creo es que más allá de hacernos críticas así como de superioridad moral, intelectual o política, pues es reconocernos el uno en el otro, en la otra, para poder al final darnos cuenta de algo básico y es que somos lo mismo. Somos las mismas personas buscando lo mismo, vivir mejor, estar mejor. Y yo creo que la mayoría de nosotras lo que queremos es hacerlo sin tener que afectar a otras o quizá que entendamos que lo que queremos es estar bien y vivir bien sin afectar a otros y a otras. Ahí vamos a transformar todo. Así que siempre hay que ponerle luz al asunto y ya sabes, informarnos e involucrarnos porque así sí vamos a cambiar las cosas. Me encanta porque podemos tener algunas, algunos pensamientos quizá distintos. Me encanta que podemos platicar este sentido, pero si algo tenemos en común es que ambas, digo, obviamente hay muchas cosas que tenemos en común que lo hemos estado platicando, pero que las dos vemos esto de a ver, sal a votar. O sea, no me importa por quién votes, pero sal a votar y de preferencia haz un voto cruzado porque no vayas a ponerle todo el peso a un partido político. Necesita tener un contrapeso para que sea saludable, pero lo que dice Alma tiene toda la razón. Déjense de tonterías, déjense de de politiquerías y en lugar de estar peleando entre nosotros usemos esa energía para estar exhortando a nuestros diputados y senadores del partido por el que hayas votado porque trabajan para nosotros. Y las leyes de verdad necesitan cambios, necesitan reformas en las cuales se puedan estar garantizando los derechos, un derecho tan simple como el derecho a la vejez digna. Y realmente en México tenemos derecho a la vejez, tenemos una vejez digna y la vamos a tener porque evidentemente, como ya platicamos, en las afueras traes 200, 300 mil pesos los ley 97. Pero ¿cuánto tiempo vas a poder subsistir con esa lana? Nos tiene que quedar claro que los ley 97 nos va a alcanzar para dos años y lo que va a suceder es que o vamos a vivir en la pobreza extrema o vas a tener que ahorrar para tu retiro o vas a tener que volver a trabajar. Te van a pensionar a los 65 y a los 67 vas a tener que volver a trabajar. Entonces, bueno, yo los invito a todos a que sigan a este mujerón que la verdad le pone luz al asunto en todo lo que nos platica. Déjense de politiquerías y escúchenla. Al menos chequen qué es lo que nos propone y si no te encanta alguna de las cuestiones o te encanta, pero si no estás como de acuerdo totalmente, justifícalo. Porque no se vale que digas mentirosas, no sabes, chalala, y no tienes una justificación. Es importante que México haga un cambio de chip. Dejamos de pelearnos entre nosotros y también empecemos a estudiar finanzas. Empecemos a comprender que nos toca a nosotros prever el futuro porque no va a haber forma. O sea, y si tu papá no se está preparando, te va a cargar tu papá, tú y tus hijos. Va a estar bien complicado. Almita, pues muchas gracias por estar acá. Es primero de mayo. Vámonos a descansar. Los que se quieran conectar conmigo, síganme, por favor, como Breca Pensiones. Acá todos los días hago en vivos para poder, yo le llamo evangelizar, educar a las personas en el tema de pensiones del seguro social, régimen 73, ley 97, generación de transición, modalidad 40, y obviamente para todo el tema de retiro particular. Y Almita, danos por acá tus redes, por favor. Sí, justo me están preguntando. Pues en todas mis redes me pueden encontrar como arroba alma legisla. Este, en Twitter subo contenido, pues ahí, pero estoy más en el TikTok, estoy más en Instagram, tengo un canal de YouTube en donde tengo un podcast que se llama Madre Patria, que sale todos los lunes, y les traigo diferentes invitados para que les hable de diferentes cosas sobre política. Este que sigue va a estar muy interesante y va a ser en el INE, a ver a quién tendré. Este, el último fue de un juez, del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, que nos habla perfectamente lo que es un juez y qué hace. Yo hago todo mi contenido con mucho amor para ustedes, para que, por favor, o sea, para que tengan unas fuentes de qué informarse, y cuando me digan esos ministros corruptos, sepan qué hace un ministro. Cuando digan los jueces corruptos, sepan qué hace un juez, y nadie puede engañarlos, ni yo. Pues muchísimas gracias, por la invitación, muchísimas gracias por seguirme. Gracias, gracias, estoy encantada. Todos los días yo hago en vivos a las ocho de la noche, y quien quiera seguir a Alma, arroba, Alma Legisla. Perfecto. Gracias a todos. Oigan, porfa, no se les olvide, vuélvanse nuestros cómplices. En este caso, los en vivos que hago duran alrededor de hora y media, donde les platico todos sus derechos al tema de pensiones. Y, por favor, por favor, por favor, compártanlo. Es información gratis, que las personas tienen que conocer cuáles son sus derechos, y que los que son generación de transición están en grave peligro, porque a ustedes, cuando llegue su etapa de pensión, el gobierno les va a dar a elegir entre cuál de los dos esquemas pensionarios quieren pertenecer. Un esquema donde te van a dar una pensión mensual, vitalicia y heredable, o un esquema donde te vas a ir con lo que tengas en tus Afores. Estarías renunciando a tus propios derechos. Gracias a todos. Les mando un abrazo, un beso, Alma, y muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Bye. Gracias a todos los que se conectaron, oigan. Pues, me encantó verlos por acá. Saludos hasta Nueva York. Bye. Los espero mañana a las 8 de la noche. Si les gustó, estén vivo. Voy a estar invitando a más personas, expertas en la materia. Por ahí tengo a mi amigo, el laboralista, que va a venir acá, a platicarles acerca de temas de pensiones. Perdón, todo el tema de derecho laboral. Sorry. Siento que es domingo, es miércoles, con sabor a domingo. Todo el día corrí. Pero acá arriba me pueden seguir. Y, bueno, váyanse a seguir a Alma, porque esta información la hacemos. Yo estoy segura que Alma lo hace con todo el cariño para ustedes, igual que yo. A veces, pues, nos dedicamos a estudiar. Por ahí, Alma, a mí me dio mucho más luz de lo que yo ya tenía. Me dio mucho más corrección por ahí de ciertas cuestiones que había tenido, que había estado leyendo. Como les comento, soy abogada, pero ella es experta en temas de legislaciones. Entonces, por ahí me dio correcciones en ciertas cuestiones. Entonces, te traía, vaya, que me estaban por ahí errando. Pero, bueno, todo esto es para ustedes. Todo lo que hagan.